Por el momento, blusas de mujer, camiseta de hombre, tanto económica como cara. Hay modelitos variados y estamos a disposición. Invitamos para las fiestas patronales de Puerto López a toda la gente que venga a visitarnos y disfrute de la variedad que hay al momento, economía en cuanto a mercadería, barata, juguetes, todo lo que hay en el momento y llega a la feria por las fiestas de Puerto López. Los precios están variados. En cuanto a económicas, si hay precios, depende de la calidad de la ropa. Las camisetas tengo variadas desde 5 dólares en adelante. 5 dólares, 8 dólares, depende del material. Hay buena calidad, algodón. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar aquí? Nosotros estaremos de acuerdo una semana, una semana estimadamente, después de las fiestas, sin ningún inconveniente, si se lo permite. Para ofrecerle aquí al pueblo de Puerto López camisetas, pantalonetas, pantalonetas a 3 dólares, 2 por 5. Pantalonetas de 5 dólares. ¿Cuánto cuesta? 5 dolaritos le estamos vendiendo. ¿5 dólares? Sí, tenemos camisetas de 5 dólares. ¿Qué? Camisetas de 10 dólares. Hay diferentes precios que estamos vendiendo aquí. Ya, don Roberto, invita a la ciudadanía al cantón de Puerto López para que venga. Aquí le invitamos al cantón de Puerto López que venga a comprar porque aquí vendemos absolutamente barato. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar por aquí? Hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? Sí. ¿Y cómo están las ventas ahorita? Ahorita están flojas por el motivo que todavía la fiesta recién está comenzando. ¿Qué venden? Aquí tenemos pantalón de mujer, pantalón de hombre, pantalón de niño, de niña, camisetas, buzos, blusitas económicas de a 3 dólares para las señoras, para las señoritas también tenemos. Pantalón tenemos desde 15 dólares y de 12 dólares el pantalón, sea de hombre y sea de mujer. Invita a la ciudadanía al cantón de Puerto López que venga a comprar. A la ciudadanía de Puerto López y sería de aquí que nos vengan, nos visiten, que estamos con precios bajos, que ya se acerca la temporada navideña, que van a encontrar unas ofertas buenas. Toda clase de juguetes para niños. ¿Coco, algún juguetito, alguna muñeca? Aquí está la Paola, está la Travelina, hay de todo, para ir para ti, soy luna, esperamos que la ciudadanía se volque aquí a Puerto López, a ver que hay de toda clase de mercadería, tanto juguetes, fantasías y de todo, y esperemos que nos salga bien la fiesta aquí, como en todo el pueblo. ¿Y los precios cómodos están? Sumamente cómodos aquí, la gente está para que venga a hacer ofertas, está más barato que hasta el día mismo, porque tenemos, ¿ustedes ven la variedad? Hay de todo para que especialmente la gente venga. ¿Esa muñeca que usted tiene ahí, ya se la hace? ¿Cuánto tiene? Esta vale 15 dólares, la muñeca es musical y todo. ¿Ya? ¿Ya, 15 dólares? Sí, 15 dólares. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes aquí? Hasta el día 12. ¿Hasta el día 12? Sí. ¿Inviste a la ciudadanía que venga a... Aquí, el señor Garrotillo, a Pío Garrotillo, dice que la gente venga para acá, especialmente aquí al pueblo, al cantón Puerto López, que la gente se volquete para ver la variedad de juguetes de tenemos aquí. ¡Gracias!